Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin a Dios decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te quiero Y yo le creí Le entregué mi alma Y no presentí Que un día se iría Sin a Dios decir Sin a Dios decir Y me dejaría Amándola así Me dijo te amo Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo le creí Me dijo te amo Me dijo mentiras Me dijo mentiras Mentiras bonitas Y yo me rendí Me dijo mentiras No.